Buscaba y buscaba trabajo, sin conseguir nada, es una racha que me ha perseguido desde hace meses, no sé qué hacer, estoy al límite, pienso que alguien me ha embrujado, si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas, no te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta, me tenían enterrado con brujería, por años estuve trabajando en Estados Unidos, junté mi dinerito, construí una casa y puse una tienda de abarrotes en el pueblo, sí hice mucho sacrificio, ya que siempre me malpasé por mandar hasta el último centavo que tenía, me fui muy joven, así que no tenía ningún compromiso, más que la ilusión de salir adelante, estando allá se me llegaban momentos en que me sentía con la soga al cuello, mi madre siempre estuvo apoyándome, ella se encargaba de recibir el dinero que mandaba, que hiciera en la casa, a ella le depositaba su dinerito semanal, para que estuvieran bien ella y mis hermanos, también lo primero que hice fue arreglar su casa, pero su familia, siempre se quiso aprovechar de que le miraban dinero, le pedían, al principio ella se los prestaba, pero cuando me decía, yo me molestaba mucho, pues sabía que era dinero que jamás le recuperarían, más una de sus hermanas que era muy envidiosa, yo le mandaba ropa y artículos electrónicos con los paisanos que se regresaban, al ver eso mi tía, le exigía que le prestara para que ella también estrenara, llegó a tener la desfachatez de hablarme, para pedirme dinero, porque mi mamá ya no le quería prestar, y lo que más me molestaba, es que ni siquiera me preguntaba si estaba bien, solo me decía, necesito que mandes dinero, porque es la fiesta de tal, y te tocó tanto, o que seas padrino de quien sabe quien, hasta que también me harté, y le dije que ya no trabajaba, que no me molestara, que mejor ella me mandara dinero a mi, y solo así dejó de asediarme, yo seguí con mi meta, hasta que se me hizo regresar a mi tierra, después de 10 años, tenía una buena cantidad de dinero en el banco, y la tienda funcionaba muy bien, ya por fin tenía algo propio, al llegar, de inmediato toda la familia me recibió, como si yo fuera un artista o algo, todos me hacían fiesta, me abrazaban, así fue algunos meses, la verdad, si empecé a despilfarrar el dinero, y más cuando bebía, y hasta mis familiares sabían, así que me embriagaban, para después pedirme dinero, mi tía Marta, se enojaba, me regañaba, pero no por mi bien, sino porque ella quería que le diera el dinero a ella, y no a los demás, hasta que me terminé mis ahorros, y comencé a malgastar la tienda, pero sentía que eso ya no era común, pues al levantarme, siempre me decía que ya no prestaría, que surtiría a la tienda, y que le seguiría ayudando a mi mamá, pero siempre hacía lo contrario, conocí a una muchacha, que su familia no tenía mucho que haber llegado al pueblo, me enamoré, y comenzamos una relación, decidimos juntarnos, pero ahí comenzaron más mis males, empezó la falta de dinero, la tienda ya no producía, a mí me daban unos dolores de espalda, que con trabajos, lograba permanecer parado por mucho tiempo, Fátima, estaba demasiado preocupada por mí, me decía que fuéramos al médico, pero yo le decía, que era por todo el trabajo de construcción que hice en Estados Unidos, por 10 largos años, que ya se me pasaría, mi mamá y mis hermanos también estaban preocupados, ya que mi salud me romaba cada día más, bajé mucho de peso, y no podía levantar las ventas de la tienda, decidí pasarla a una accesoria más chica que tenía, y rentar la otra, pero por más que pegaba letreros, nadie llegaba siquiera a preguntar, mi tía nos visitaba con frecuencia, y en serio, que parecía que se congraciaba al verme en ese estado, llegó el momento, en que no teníamos ni para comer, mi mamá empezó a lavar ajeno, y a trabajar en las casas para poder ayudarme un poco, hasta pensé, en vender la casa, ya que mi madre me dijo, que nos fuéramos a vivir con ella y mis hermanos, que al final de cuentas, esa casa la terminé de construir yo, Fátima empezó a trabajar en un molino, y yo por más que salía a buscar, no conseguía nada, ya que mi salud no era lo mejor, a toda esa gente que le llegué a prestar, al cobrarles, hasta se molestaban, y varios familiares me dejaron de hablar, ya no sabía ni de dónde sacar dinero, los gastos y pagos de los servicios ya se me habían acumulado, le dije a mi madre que mejor me iría, hablé con Fátima y terminé con ella, le dije que se regresara a su casa, pues conmigo no tendría futuro, a pesar de sus súplicas la terminé corriendo, con todo el dolor de mi corazón, porque la amaba mucho, y no la podía condenar a una vida de miseria a mi lado, hablé con sus papás, entendieron y la recibieron, le dije a mi madre, que con que se vendiera la casa saldríamos de nuestra situación financiera, y me podría regresar a Estados Unidos, cada que iba a la casa se miraba muy sombría, sí, ya no vivía nadie ahí, pero parecía que había estado abandonada por años, en el pueblo se empezó a correr el rumor de que estaba embrujada, y pues menos interesaban en ella, les juro que no sé si fue la sugestión, pero cuando llegaba sentía que había alguien entre las sombras vigilándome a cada paso que daba, le hicieron bendiciones y todo, pero nada funcionaba, la casa seguía así, y peor aún, sin venderse, a mí me comenzaron dolores de estómago y de cabeza, bajé de peso impresionantemente, Fátima me buscaba, pero yo seguía firme en mi decisión, un día llegó mi tía, y me dijo que estaba preocupada por mí, que ella pensaba que me habían hecho una brujería, que pensaba que Fátima era la responsable, me dijo, hijo, desde que empezaste a salir con ella, las cosas no te han salido bien, y mira cómo estás, ella anda como si nada en el pueblo, y hasta anda con otros hombres, me llenó tanto la cabeza con esas cosas, que sí creí todo, le platiqué a mi madre, ella me dijo que pensaba lo mismo, pero que no creía que Fátima fuera, pues ella la seguía frecuentando, y la verdad, jamás la había visto con otros hombres, al contrario, le pedí a mi madre que la ayudara a regresar conmigo, mi madre me dijo, que ella quería que la acompañara, pero que no le dijera a nadie a dónde íbamos, y que le prometí ir a ser abierto, la acompañé a otro pueblo, ahí fuimos a la casa de la señora Juana, ella era la curandera del lugar, me comenzó a hacer unas limpias con hierbas, y muchas otras cosas, me dijo que me eran enterrado, y que eso hacía que todo lo que yo emprendiera, no me funcionara, que me querían ver en la ruina, y peor aún, me querían ver muerto, eso me asustó mucho, me dio un té de hierbas, para sacarme cualquier cosa que tuviera, me dijo que era un familiar, el que me estaba fregando, que era una mujer, yo le dije que mi expareja, y me preguntó, que si ella ya era de edad, yo le respondí que no, que era más chica que yo, mi mamá interrumpió, hijo, yo sé bien que Fátima no es, ¿quién crees que me recomendó con Juana, y quién crees que me dio el dinero para venir a que te curaran? Juana me dijo que el entierro, lo tenía que encontrar, que lo único que ella percibía, era que no estaba en ningún panteón, que lo tenían en una casa muy grande y sombría, mi madre me dijo, hijo, es en tu casa, por eso está así, y dicen que está embrujada, la señora Juana, ya era un poco grande de edad, me dijo que ella no podía ir a la casa, pero me dio agua bendita preparada para que la regara, en la limpia, me acuerdo que todo el tiempo tuve la piel chinita, me mareaba por completo, me dijo que no le dijera a nadie de las limpias que me iba a hacer, o que estaba buscando el trabajo de brujería, saliendo le dije a mi mamá, que buscaría a Fátima, pero ella me dijo, no hijo, espérate, porque yo ya quiero saber quién es, y si te ve con Fátima, a ella también le puedo hacer algo, y no se te olvide, que no hay que decirle a nadie, vamos mañana a regar el agua bendita, le dije que sí, la señora Juana nos había dicho, que solo se iba a revelar en dónde estaba el trabajo, que nos daríamos cuenta muy fácil, al otro día temprano fuimos, yo me sentía más mal que de costumbre, daba cinco pasos y me faltaba el aire, me daban muchas ganas de vomitar, y más cuando nos íbamos acercando a la casa, ahí nos encontramos a mi tía Marta, y nos empezó a interrogar, hasta regañó a mi mamá, le dijo que por qué no fue a trabajar, que si no necesitábamos el dinero, pero mi mamá ni caso lo hizo, solo le dijo que me llevaba al doctor, y de ahí a la iglesia que me confesara, nos alejamos caminando a mi paso, llegamos a la casa, y una fuerza extraña hacía que no pudiera entrar, mi mamá rápido se puso a rociar el agua bendita, que nos dio la señora Juana, y hacer unas oraciones que también le dio, después de una hora salió, y dijo que pasara, yo ya no me sentía tan mal, empezamos a recorrer la propiedad, y como nos dijo la señora Juana, que nos daríamos cuenta de dónde estaba en tarde el trabajo, y así fue, pero de una manera muy desagradable, pues caminamos por toda la casa, y al llegar al patio de atrás, sentí unas fuertes punzadas en un costado, como si me enterraran algo puntiagudo, seguido de mucho mareo y ganas de vomitar, me dijo mi mamá, aquí debe de estar hijo, ya lo encontramos, donde más mal me sentía, era al pie de un higuera, marcamos el lugar, y en la siguiente consulta, le dijimos a la señora Juana, nos dio instrucciones precisas de cómo teníamos que desentrar el trabajo, nos dijo, que lo más seguro es que estuviera en un frasco, o en una bolsa negra, después de la siguiente limpia, regresamos a la casa, y rascamos donde habíamos marcado, nos costó demasiado trabajo encontrar lo que buscábamos, y para nuestra sorpresa, eran varios trabajos, pero cómo los habían puesto ahí, era la pregunta que nos rondaba nuestras cabezas, y quién fue, y por qué lo hizo, yo la verdad siempre traté de ayudar a todos cuando estaba en Estados Unidos, pero bueno, el mal ya estaba hecho, y teníamos que luchar, para que se alejara de mí, todo lo metimos una bolsa de basura, y le pusimos unas hierbas y agua bendita, que también nos había dado la señora Juana, cuando se lo llevamos, los empezó a revisar, y era un entierro, varias alaciones, así como una separación, yo estaba muy sacado de onda, por eso me iba tan mal, y no podía salir adelante, además, había una maldición para la casa, por eso estaba enferma, decía doña Juana, comenzó a romper los maleficios con rituales, pero ahí sí, nos dijo que la dejáramos a solas, y regresáramos después, cuando fuimos a la siguiente consulta, nos comentó que iba lento, porque era una brujería muy fuerte, hecha con mucho odio, le dijo mi mamá, usted ya sabe de quién viene, y si no la contrarrestamos, jamás va a dejar en paz a su hijo, mi mamá le pidió que hiciera lo posible por ayudarme, nos pidió más material, y mi mamá me dijo, que le diría a Fátima, pero yo le dije que la quería ver para agradecerle, saliendo le dije a mi mamá, que me dijera de quién se trataba, al principio no quería, pero ante la insistencia, me reveló que fue su hermana, pues desde que me fui, ella se mostró muy celosa, y más, cuando mandaba dinero, e iba construyendo la casa, mi mamá piensa que mi tía lo puso ahí, un día que se ofreció a limpiar el jardín, cuando yo tenía poco de haber regresado, le dije que la confrontaría, pero al platicarle a la señora Juana, nos dijo que no era tiempo, que primero tenía que curar la casa y a mí, ya que si ella empezaba a hacer más brujería, sería todavía más difícil, por lo que estamos esperando, a que la señora Juana nos diga cuando sea el momento exacto, para reclamarle a esa mala mujer, de igual manera, me dijo que lo más conveniente, es que espere para regresar con Fátima, ya que también le podría hacer algo, yo la verdad no quiero mal para mi tía, solo que nos deje en paz, que todo esto que me hizo se aleje de mí, que mi mamá, mis hermanos y yo estemos bien, y sobre todo, poder regresar con Fátima. Gracias por escuchar mi relato, si te gustó, regálame un like, si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, activa todas las notificaciones, para que no te pierdas el contenido, ayúdame a compartir el vídeo, para así poder llegar a más aficionados al terror, deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal, y recuerda, que siempre detrás de ti, está la voz de lo oculto.